Hija mía. Ve, cariño. Mariam, me alegra que te hayas recuperado. Pero debes tener cuidado con lo que comes y bebes. Entonces, le he dicho a la médica que cuide bien de ti. Lo creíste todo. No estoy enferma. Nunca lo estuve. Me desmayé para evitar que te marchases. Pero bueno, al menos te di un poco más de tiempo. Tenías fiebre. Estabas pálida. Solo fue una medicina inofensiva que causa los síntomas de una enfermedad. ¿Hiciste eso por mí? Claro que sí. Al fin y al cabo, eres mi esposo. Si tú pierdes respeto, yo también lo pierdo, ¿verdad? Sí. Si yo pierdo, todos pierden. Todos. Ha llegado el momento. Que Allah te proteja. Claro que sí. ¿Qué es lo idea? ¡Gracias!